Hola, qué gran gusto saludarte nuevamente. Como sabes, mi nombre es Karen Vega y en esta oportunidad quiero invitarte para que nos acompañes en vivo presencialmente en el entrenamiento y la convención del ICG que hemos titulado Claves para el Bienestar y la Plenitud. Son eventos presenciales, en vivo, nosotros frente a frente que vamos a realizar en Colombia, en orden, vamos a realizarlo en Colombia, en Bogotá, luego nos vamos a Barcelona en España y luego a Ciudad de México, obviamente en México. Y nos encantaría que pudieras estar con nosotros en estos eventos. ¿Por qué son tan importantes? Y esto es algo que me tiene supremamente emocionada. Es más, ya desde hace un par de meses empezamos a sentarnos a trabajar en el contenido de los eventos, en qué vamos a compartir. ¿Y esto qué implica? Como sabes, en este camino del entendimiento de la experiencia humana, de los tres principios, del bienestar, siempre hay algo nuevo para ver. Y esto es un proceso en el que estamos permanentemente en exploración. Y entonces, con Gabriela Maldonado, que es la persona que va a facilitar conmigo estos eventos, una persona que tiene más de 20 años de experiencia, que ha entrenado, facilitado un sinnúmero de personas en todos estos años, lo que hemos dicho es, bueno, ¿cómo podemos ayudar a que los participantes fortalezcan esa base indispensable en sus propias vidas? Y es indispensable, ¿por qué? Porque como seres humanos, nosotros vamos a querer vivir en mayor bienestar, vamos a querer tener abundancia, abundancia en todo sentido, solamente dinero, sino abundancia de buenas relaciones, de buenos momentos, de, claro, también de prosperidad. Y siempre decimos, bueno, la tendencia ha sido muchas veces, yo necesito la técnica para la fórmula de esto, el cómo saber esto, pero eso es como querer decorar una casa cuando lo fundamental aún no está. ¿Y lo fundamental qué es? El que tengamos un entendimiento claro acerca de lo que somos como seres humanos, de cómo accesar nuestros recursos más importantes, que son la claridad, el bienestar, la pasión, la inspiración, la conexión con nosotros mismos, con el mundo, con otros. Eso, esa fuente de bienestar, ese acceso a nuestra sabiduría, esa sabiduría que es sabiduría personal, pero también es sabiduría universal, es lo que nos permite tener ese fundamento claro y de ahí florecer, florecer en cualquier campo, en las relaciones personales, obviamente en cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Aquellos que somos coaches, esto es el eje central de cómo ser multiplicador de bienestar, porque nosotros tenemos que tener esta parte fortalecida y sólida para poder ayudar a otros. Esto no se trata, como bien sabes, de el que más técnicas aprenda y el que más libretos aprenda, porque eso es algo superficial que se va desvaneciendo con el tiempo. Pero cuando desde mi bienestar yo puedo avivar, puedo invitar, puedo dirigir la atención para que la otra persona vea florecer su propio bienestar, su propia claridad, su propia sabiduría, ahí hay un efecto. Y esto es indispensable, entonces, tanto en la vida personal de cada uno de nosotros, como también es indispensable para aquellas personas que queremos y que somos coaches, que queremos ser coaches o que somos coaches. Que yo veo muchas veces que la gente dice, pero mira, ¿cómo hago para conseguir clientes? ¿Cómo hago para monetizar mis esfuerzos? ¿Cómo hago para vivir del coaching? ¿Cómo hago? Y hay otras personas que están haciendo coaching que dicen, mira, ¿cómo hago para avanzar en mi carrera profesional? ¿O cómo hago para tener mejores resultados en esto o en lo otro? Y la respuesta siempre va a ser la misma. Hay que empezar por el principio. ¿Y el principio qué es? Esa base sólida de los seres humanos, de este entendimiento. ¿Tú quieres tener más clientes? ¿Quieres tener clientes de coaching? Es fundamental que aprendas a cómo tener impacto en tus conversaciones con las otras personas. ¿Quieres tener mejores resultados en la vida? Tienes que entender cómo funcionamos los seres humanos. Tienes que entender esa esencia tuya como ser humano, cómo se crea la experiencia de vida. ¿Quieres mejorar tus relaciones? Excelente. Tienes que entender cómo funciona cada ser humano, cómo creamos nuestra experiencia y desde ahí creamos relaciones sólidas. ¿Queremos sentirnos mejor con nosotros mismos? ¿Queremos una mejor experiencia de vida? ¿De acuerdo? Entremos a lo fundamental. Tengamos claridad en lo fundamental porque eso es lo que nos abre el camino. Y el camino se nos empieza a mostrar hacia dónde dirigirnos. Hacia el qué hacer. La conversación no se puede empezar en el qué hacer. Y eso es lo que queremos compartir. Entonces, lo que hemos estado haciendo es el estar explorando, el estar reflexionando sobre cómo ayudar a todas las personas que van a asistir al evento a tener una perspectiva poderosa y aún más simple, más clara, más sólida acerca de todo esto. Y lo que vamos a compartir contigo es en una dinámica el cómo explorar esto con mayor profundidad. Y para aquellos que queremos seguir multiplicando este bienestar, este espacio se va a convertir no solamente en una guía a título personal, pero también una guía en cómo multiplicar esto con otros. Ahora, muchas personas nos han dicho, mira, yo quiero llevar a mi pareja, a mi familiar, a este amigo, porque yo sé que se va a beneficiar del tema. Entonces, algunos dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo va a ser esto de la diferencia de niveles? Si va a haber personas que son nuevas a este entendimiento y va a haber otras personas que ya estamos más avanzados, ¿cómo va a funcionar eso? Mira, primero, las personas que son muy nuevas en este entendimiento, que hasta ahora están empezando a conocer el tema de los principios, van a tener un espacio para, nosotros le vamos a agregar o adicionar unas clases, digamos, nivelatorias, para las personas externas al ICG, ¿de acuerdo? Pero luego es que estamos hablando de algo que es muy diferente y a la vez mucho más poderoso que cuando hablamos de un evento típico de coaching, donde la idea no es llegar y, bueno, usted se sabe esta técnica, esta otra técnica, esta otra técnica, porque yo me sé esta, usted no se sabe esta, usted no se sabe. No, esto es la vida misma, esto es algo que iguala, que nivela el campo de juego, es el entendimiento de la vida misma y vamos a empezar a ese nivel. Entonces, si tú eres alguien que dice, mira, yo estoy muy nuevo, muy nueva en este entendimiento, yo no sé si me convenga ir, claro que sí, porque te vas a dar cuenta que esto no se trata del que más sabe teóricamente. Ahora, si tú dices, mira, yo ya llevo un tiempo, pero aún no tengo, me siento como que mi entendimiento no está muy sólido, entonces yo como que no quiero estar en ese espacio donde me imagino que va a ser mucho más avanzado, para nada. Al contrario, si tienes dudas acerca del nivel en el que te encuentras, estos eventos son ideales para ti. Ahora, cuando alguien es más avanzado en este entendimiento, sabe perfectamente que eso de los niveles es totalmente irrelevante, relevante. ¿Por qué? Porque cada oportunidad es una invitación a ver algo de una manera más clara. El crear esta dinámica de grupo nos permite a todos ver esto más claro, el tener más precisión en lo que estamos viviendo y así se convierte en un gran activo para compartir con otros. Esto se trata de tener claridad y por eso no importa el nivel en el que nosotros nos encontremos. Todo el evento y todos los eventos son oportunidades espectaculares para ver con más claridad, para sentir más intensamente, para solidificar este entendimiento. ¿De acuerdo? Y por eso es tan importante. Ahora, hay una magia que ocurre en los eventos en vivo. Como bien sabes, yo soy fan de lo virtual porque eso es lo que ha permitido no solamente crear el ICG, sino crecerlo y multiplicar bienestar. Pero, a la vez, lo que me tiene tan emocionada de que por fin se han dado las cosas para poder hacer eventos en vivo, es que hay una magia especial que se crea cuando, primero, cuando, yo digo yo, lo que digo yo es poder entrar en contacto físico con otras personas que están en este mismo cuento, ¿sí? Porque yo sé que muchas veces en el día a día la gente a nuestro alrededor no es tan receptiva o no está tan interesada o no está tan de acuerdo con estas cosas que nosotros hacemos, con esto de este optimismo de crear bienestar, este optimismo de una vida mejor, este optimismo de decir, venga, ¿cómo hacemos para que el mundo sea un lugar mejor y cómo hacemos para vivir en mayor bienestar? Muchas veces la gente es muy... algunas veces la gente tiene resistencia ante el tema, entonces uno se siente como muy solo, uno se siente como el bicho raro. Y esto es una oportunidad, porque imagínate lo que significa el estar rodeado de personas que estamos en lo mismo, que hemos visto que lo que la gran mayoría del mundo vive es un pocotón de ideas, pero que nosotros empezamos a sentir esa grandeza del ser humano, el compartirlo con otras personas, el solidificar eso con otros, el engrandecerlo con otros, hace que nuestro entendimiento se multiplique, hace que esa pasión que sentimos por esto cada vez se expanda más. Esto es como parar en una bomba de gasolina para inyectarnos aún mayor combustible en todo esto, mayor pasión, mayor inspiración. Y esto es este evento. Son tres días y medio en los que vamos a estar con gente que somos los bichos raros, pero tú eres uno de nosotros. Qué bueno estar en esa comunidad donde decimos, mira, yo le apuesto a romper los paradigmas del mundo, le apuesto a mi bienestar, le apuesto a ser multiplicador de bienestar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es para mí algo fundamental de estos eventos. Aplica para todo ser humano. ¿Por qué? Porque para los coaches, los coaches van a decir, yo como coach quiero aprender cómo multiplicar el bienestar, pero otra persona va a decir, yo como mamá quiero aprender cómo ayudar más a mis hijos, yo como papá quiero aprender cómo guiar en sabiduría a mi familia, yo como empleado quiero aprender cómo tener un excelente ambiente de trabajo, yo como jefe quiero aprender cómo trabajar en equipo, cómo motivar a las personas, yo como ser humano quiero contribuir al mundo. Estamos hablando de lo mismo. Alguien que pueda decir, mira, yo no me dedico al coaching, pero quiero vivir en más abundancia. Estamos hablando de lo mismo que cuando un coach dice, quiero hacer dinero con mi coaching. Ahora, obviamente vamos a puntualizar en estos temas, pero desde la base de lo que aplica para todos. Vamos a solidificar esa base y de ahí vamos a expandir. Ahora, el tema de abundancia, fundamental, y más ahora que nunca en el mundo. Abundancia es, claro, cómo vivir cómodamente, cómo generar más ingresos, cómo multiplicar aquello que sí queremos en la vida. Y vamos a dedicarle un espacio específico a ese tema, que en el lenguaje coaching también va a ser cómo puedo usar todo lo que he aprendido y empezar a generar más abundancia en mi vida, más ingresos con base en lo que ya sé. Algunas personas pueden decir, mira, yo tengo todo el programa del ICG, ¿para qué necesito más información? Porque esto es una vivencia, esto es una experiencia que vas a tener para vivirlo, para ir mucho más profundo, y porque hay una sinergia muy especial cuando nos reunimos un grupo de personas físicamente mirando en la misma dirección. Este espacio, yo sé que suena chistoso decir que es mágico, pero yo he estado, ahora precisamente voy en febrero a un espacio de estos con los Pransky y parte de mí, del haber organizado las cosas para ir, es porque quiero tomar toda esa experiencia también para transmitirla, para transmitirla a todos los participantes, es porque hay algo especial en ello. Entonces, qué rico, qué bueno que nos acompañes. Ahora, ¿por qué unirte ahora a la convención? Porque ya empezamos a hacer entrenamientos privados pre-convención, que son eso, unas sesiones especiales que hacemos Gabriela y yo con las personas que ya se han inscrito tanto a la convención como al intensivo. Entonces, me encantaría nuevamente invitarte que si aún hay cupos en el intensivo del país que quieras ir, ojalá pudieses asistir tanto a la convención como al intensivo, que el intensivo, como bien sabes, es un grupo mucho más pequeño, donde va a haber un nivel de personalización más grande, pero si no hay cupos o si no puedes asistir al intensivo, que ojalá puedas asistir a la convención. Este es un evento que no tenemos planes para volveros a repetir, por eso es que en este momento es una oportunidad única y ojalá podamos contar contigo, podamos compartir esa experiencia contigo, el que puedas tener esa claridad en cuanto a lo que genera bienestar, lo que mantiene bienestar, lo que genera realización, claridad, plenitud, toda esa importancia que tiene, el cómo vivir, cómo tener esa experiencia de bienestar, sacando a relucir lo mejor de nosotros como seres humanos para obtener resultados puntuales. Es esencial para un coach y es esencial para cada uno de nosotros a título personal. Entonces, lo único que tienes que hacer es aquí abajo elegir el país o la ciudad donde quieras asistir y ahí te puedes inscribir, inmediatamente vas a empezar a recibir las grabaciones de los entrenamientos privados que ya hemos hecho y de una vez puedes participar en el siguiente, que son entrenamientos pre-convención. Entonces, va a ser un gusto contar contigo en esta ocasión, en esta experiencia y va a ser un gusto poderte dar un abrazo personalmente. Nos encontramos muy pronto. Gracias.